Llegó a la Curazao Mueblísimo. Ven y descubre las nuevas tendencias y estilos en Mueblísimo, el arte de amueblar. Compra un mueble de sala a 465 quetzales mensuales y llévate un comedor gratis. Compra un plasma de 43 pulgadas a 327 quetzales mensuales y el soporte de pared gratis. La Curazao, para vivir mejor.